hola qué tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis ya tenemos una carta para la primera quincena del mes de agosto vamos a ver qué tipo de situación puede llegar a vivir cuál va a ser tu mensaje en esta primera quincena igual que no estás viendo este vídeo pues llegar a conectar con el mensaje que recuerda que mi nombre es jes y te doy la bienvenida a este canal te invito a suscribirte y a darle a la campanita y también darle like si te ha gustado el vídeo o si te gusta el contenido que somos a ver piscis y habla mucho de contratiempos como está tardando en llegar o hay ciertas situaciones que están como deteniendo todavía tus cambios sus energías hay una situación lo que veo más es que todavía tienes que trabajar mucho tus emociones estás como muy anclado en ciertas emociones de tu pasado en ciertos miedos en ciertas inseguridades y hay que trabajarlas traes el 10 de copas el 10 de copas normalmente representa la felicidad pero en este caso como está al revés nos habla mucho de situaciones donde o tú no eres feliz o te sientes forzado o te sientes limitado en tu vida a vivir ciertas situaciones que no te gustan porque no estás disfrutando del todo y que obviamente hay que trabajar en ellas para cambiar ignorancia me habla mucho de ciertas situaciones que están pasando no es tanto por la ignorancia sino más bien como por vivir en una fantasía por creer que las cosas deben de funcionar y pasa mucho con los piscis y me están diciendo algo relacionado con esperar que dios resuelva todo y te están diciendo piscis momento de trabajar no esperes que dios resuelva todo en tu vida no esperes que los ángeles perdón resuelvan todo en tu vida hay que trabajar claro que dios los ángeles al universo como los llamar las energías los maestros te dan un gran apoyo sobre todo a nivel de transformación a nivel de traer de darte ese apoyo moral ese apoyo de fe ese apoyo también de 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 conciencia de decir creo que una energía especial me puede ayudar me puede ayudar me puede ayudar a transformarme me puede ayudar si es bonito creerlo pero también hay que trabajar no solamente es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo que sí creo que nos ayuda esas energías ayudan a sobre todo mantener nuestra motivación sobre todo cuando vemos esos cambios que estamos obteniendo o materializando claro que nos traen un golpe de de fe muy 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 fuerte o sea una energía muy positiva que obviamente hasta nos lleva a tener un poquito de ego porque dice eso es que si me están escuchando dios me está escuchando los ángeles me están escuchando ok pues en este caso lo que están diciendo es que hay que trabajar no solamente es pedir 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 que hay que trabajar si buscas un trabajo obviamente pues hay que salir a buscar hay que mandar currículum hay que mandar hay que buscar entrevistas hay que preguntar donde trabajo hay que buscar la ayuda de los demás para que nos ayudan a encontrar trabajo etcétera etcétera ok lo mismo con las parejas lo mismo con el amor hay que trabajar a nivel interno hay que trabajar nuestras emociones nuestro pensamiento nuestras heridas del pasado nuestras heridas internas nuestro interior es una serie de trabajos de procesos a nivel interno que si te están diciendo quizás no es tanto la parte de la ignorancia sino en la parte de empezar a resolver desde nuestro lado desde nuestra parte resolver aquellos contratiempos que nos vienen limitando ok efecto despojo hay una situación que va a pasar contigo piscis si te estás deshaciendo de emociones deshaciendo de creencias deshaciendo de limitaciones a nivel mental se está despojando de tu vida ciertas situaciones y siento vienen de una energía muy positiva porque los últimos dos otros vídeos o hasta cuatro vídeos salieron muy de hay que enfocarte en lo positivo vienen cosas bonitas para ti vienen cambios positivos vienen ayuda de dios etcétera etcétera ok pues en este caso sí siento que tienes que enfocarte en dejar atrás lo que no sirve y enfocarte en lo que te ayuda a crecer sinceridad 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 con lo que quieres sinceridad con tus metas sinceridad con lo que has vivido sé original sé tú mismo deja de empezar a muchas personas piscis tienden como a decirlo como el mismo miedo que tienen por tantas emociones se van reprimiendo esas emociones porque es lo que dicen los piscis son muy débiles porque se le pasan llorando porque son miedosos porque son inseguros no es que sean inseguros no es que sean miedosos sino que las mismas emociones porque son signos muy 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 sensibles y me atrevería a decir que es el signo más sensible del zodiaco es tan sensible que produce emociones demasiado fuertes y muchísimas emociones y que una de sus grandes limitaciones es el miedo a sentir porque no se da a sentir porque no se da la tarea por eso es que ojo los reyes de copas y las reinas de copas también representan el signo de piscis cánceres por piscis lo que representa es la sensibilidad y la madurez emocional una persona independientemente del signo que sea aries tauro géminis el signo que sea si no sabe trabajar sus emociones o si no tiene sus emociones balanceadas o no sabe fluir con las emociones se vuelve una persona o dramática o manipuladora ok y ahí es donde vienen los problemas ok porque en realidad primero que nada no está siendo sincero contigo mismo contigo misma y no está siendo sincero sincera con los demás aquí lo que te hablan es que seas una persona que realmente sepa reconocer si te has equivocado hay que trabajar en ello tienes miedo hay que trabajar en ese miedo tienes inseguridad hay que trabajar en esa inseguridad y muchas veces esta misma sinceridad contigo mismo o contigo misma te lleva a buscar ayuda profesional porque no sabes que hacer con tantas emociones porque no sabes que hacer con esa inseguridad con esos miedos con ese drama que hay en tu vida ok porque no sabes cómo desapegarte de esas emociones que el chiste no es o la meta de tantas emociones para ti piscis no es cómo bloquear esas emociones sino cómo vivirlas sin que te afecten o cómo vivirlas y fluir cómo vivirlas y aprender de ellas porque una persona que sabe reconocer un miedo sabe enfrentar sus miedos una persona que sabe reconocer su tristeza sabe cómo enfrentar la tristeza sabe que la tristeza es de un momento y sabe que a lo mejor si esa tristeza se prolonga por un largo periodo a lo mejor está cayendo en un periodo de depresión y esto obviamente requiere ayuda psicológica terapéutica ok vamos a saber el pleito perdido alguna situación que hay que trabajar y yo siento que vamos a sacar la última carta porque hay que ver hay varias situaciones aquí con el pleito perdido porque mira te arrojaron dos cartas ok incidentes muerte ok me habla como de alguna forma va a terminar algo que venía limitándote mucho y la parte de los incidentes y me habla mucho de algo que casi pasaba pero como que no te deja como que no pasaba del todo los incidentes tiene que ver con él casi pasó un accidente pero no pasó mayor un incidente por ejemplo un incidente de tráfico sería pudo haber chocado un coche pero afortunadamente alcanzó a frenar afortunadamente alcanzó a desviarse y no pasó absolutamente nada pero fue un incidente fue una marquita que quedó ahí donde te dicen bueno a lo mejor esté con muchos incidentes ojo en algún modo en algún lado en alguna carretera en algún trabajo en alguna situación también personal puede indicarte una bandera roja de que algo es inseguro de que no se están tomando las debidas precauciones aquí con la parte de la muerte me habla mucho de situaciones de cambio no tiene nada que ver con enfermedades ni con la muerte ni con nada malo no simplemente te están hablando de un cambio como que había un cambio que todavía no llegaba o todavía no llega porque de alguna forma siempre como que se cierra ese camino como que viene una oportunidad y algo muy bonito y todo pero siempre se cierra ese camino ok y esto sí puede ser provocado por situaciones de trabajo de energía negativas trabajo por la magia negra situaciones también de miedo situaciones de limitaciones de limitaciones de creencias negativas etcétera 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 pleito perdido significa que de alguna forma hay algo que vas a perder ponemos el mismo efecto de espojo algo si algo relacionado con una energía que se vaya con una energía que va a ayudarte a cambiar ok si alguien te estaba haciendo un trabajo de magia negra un trabajo de amarre un trabajo de envidias de cualquier situación para afectarte esto va a terminar y pleito perdido significa llega a la finalización de un pleito de una pelea que llega a la finalización de contratiempos llega a la finalización de ignorancia significa es algo que ignorabas ahora te vas a dar cuenta de lo que estaba pasando y vas a tomar cartas en el asunto o vas a decidir cambiar esas energías efecto despojo los despojos normalmente se hacen cuando hay una limpieza para quitar trabajos negativos para que tener energías negativas para simplemente armonizar sinceridad darte cuenta volvemos a lo mismo primero que nada quién eres qué es lo que quieres hacia dónde quieres ir qué metas tienes en este momento y sobre todo darte cuenta de lo que está pasando en tu vida sincerarte decir oye sabes que si fue tal persona quien me hizo daño si fue mi ex si fue mi familia si fue mi trabajo una situación que si me estoy sincerando viví una situación estresante viví una situación negativa ok ya me sinceré ahora que viene bueno reconozco que necesito un cambio necesito ayuda profesional necesito un tarotista necesito una consulta con un psicólogo necesito un médico que ayuda voy a buscar o qué necesito yo hacer para transformar este esta energía para transformar estos contratiempos para transformar estas emociones que necesito en que me tengo que apoyar yo que están diciendo apóyate en amigos familiares maestros para seguir avanzando aquí está una persona que te quería como pisotear y no solamente te pisoteaba a ti sino a alguien más también a tu familia a tus caminos a tu dinero a tu trabajo etcétera etcétera como que te quería cerrar los caminos o incluso te los venía cerrando siento que siento que va a terminar algo negativo en tu vida piscis y por eso te digo algo va a terminar algo importante darte cuenta de lo que está pasando reconocerlo y actuar para cambiar esas energías sea emociones sea emociones sea mental mental perdón sea de trabajo de magia sea energético obviamente sea también de trabajar con ciclos repetitivos sea de cerrar ciclos muy importante sobre todo me habla mucho de observar lo que viene pasando en tu vida y de trabajar sobre ello ok hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado darle like compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego gracias